¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a dibujar al espantapájaros de Fortnite. Vamos a empezar primero con la parte de su sombrero. Este dibujo me parece que va a quedar bastante chido, muy épico. En lo particular me gusta bastante esta imagen. Bien, vamos a empezar con el sombrero. Vamos a hacer una línea larga de esta manera y a la orilla de esta parte vamos a hacer esto así para que se vea la apariencia de que el sombrero está roto. Bien, después vamos a hacer otra línea. Nos vamos hacia la parte de arriba. Y ahora vamos a comenzar con el rostro. Primero lo que tenemos que hacer son unas partes igual de paja en esta parte de aquí, que son digamos algo así como los cabellos. No nos deben de quedar derechitos ya que es paja y está mal cortada, digámoslo así. Y después vamos a hacer el rostro pero antes nos hace falta un poco más de paja por aquí. Vamos a hacer otras líneas más, unas más largas que otras. Así de esta manera ya tenemos la forma de la paja. Bien, ya que tenemos esas líneas vamos a hacer ahora la parte de los ojos. Vamos a hacer una línea. Procuramos que nos quede muy delgadita en esta parte y vamos a hacer los ojos. Los ojos igual están bastante fáciles. Los hacemos de esta manera. Ahí los tenemos. Que nos queden igualito los dos. Vamos a hacer un círculo que es el brillo que le está dando a los ojos. en este caso no los vamos a marcar porque son unos ojos amarillos muy brillantes. Bien. Después vamos a hacer la parte de la parte de el rostro y nos vamos hacia esta parte de abajo. Debe de quedar un poco redonda. Ahí lo tenemos. Después vamos a hacer la boca que prácticamente va cocida y la tenemos que hacer muy sonriente. Así que vamos a hacer varias partes así de esta manera. Que nos vaya dando la forma de sonrisa. Cada vez se van haciendo mucho más pequeñas y más pegadas. Así de esta manera. Hacemos lo mismo hacia la parte de arriba. Ahí lo tenemos. Vamos a bajar un poco más esta línea. Creo que esta línea va mucho más picuda. De esta manera. A ver si la puedo componer. Creo que ahí está. Bien. Después vamos a hacer en esta parte de aquí lo que sería la parte de el cuello dirigida hacia la parte de arriba. Vamos a bajar esta línea hacia acá. Y antes de continuar vamos a hacer aquí una especie de nudo. En esta parte que igual está bastante fácil. Hacemos dos cordones hacia esta parte. y hacemos por aquí el nudo. Después nos vamos hacia esta parte de aquí. Que no sé a dónde rayos va a dar este nudo. Antes vamos a hacer por aquí. En esta parte un doblez que lleva de esta manera. Y aquí es hacia dónde va a dar la cuerda que lleva amarrada por aquí. Hacemos algunas líneas de esta manera. Por aquí hacemos esta otra línea. Y otro cordón más hacia esta parte. Bien. Ahí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es en la parte del pecho. Lleva también mucha paja en forma redonda. Y eso es lo que nos va a tardar un poquito más. Pero antes de eso debemos de hacer un colíje que lleva colgado aquí. Y con su... Quiero yo suponer que es el esqueleto de un pájaro. Su cráneo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Antes de hacer cualquier otra cosa. Ya que lleva bastantes detalles acá. Bien. Hacemos esa línea. Vamos a hacer ahora el cráneo de esa abecilla. De el espantapájaros. Bueno camarada. No sé si ustedes ya han jugado con esta skin. Si ya jugaron con ella. Pónganlo ahí abajo en los comentarios. Y comente qué tal les ha parecido jugar con ella. Bien. Ya tenemos por ahí el cráneo. Ahora nos vamos hacia la parte de arriba. Esta parte de aquí. Todas estas cuerdas llevan mucho más detalle. Se los haremos en cámara rápida. Después. Aquí. Es donde lleva la parte de la paja. En esta parte de aquí. Vamos a ir dándole vuelta de esta manera. De tal manera que se vea redondo. Lleva muchas más líneas. Pero yo le voy a hacer únicamente pocas. Para no tardar tanto el dibujo. Esto es únicamente para guiarte. Ahora vamos a hacer la parte de los hombros. Toda esta parte también va algo rota. Nos vamos hacia abajo. Por aquí vamos a hacer una especie de tirante. Que lleven esta parte de aquí. Quiero pensar que atrás lleva una mochila o algo. Que creo que no. A lo mejor es parte de algo así como un chaleco. Bien. Entonces hacemos esta otra línea. Hacia acá. Por aquí ya vamos a hacer parte de su hombro. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Para no tardar tanto este dibujo. Bien. Ya tenemos la primera mano. Después la detallaremos bien como se debe. Bien. Ahora nos vamos hacia la parte del cuerpo. Esta parte de aquí. Vamos a hacer el otro brazo. Y al final haremos todo lo demás en cámara rápida. Así que nos vamos hacia el otro brazo. Vamos a hacer por aquí otra especie de... Bueno. La cosa que lleva aquí en su chaleco. Lo dejamos un poco interrumpido. Vamos a hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Esta parte que va rota. La tenemos. Esta otra parte por acá. Vamos hacia abajo. Y vamos a comenzar con la parte de el hombro. Bien. Entonces vamos a hacer el brazo hacia esta parte. Lo vamos a sacar por aquí. Tenemos que irlo doblando. De esta manera. Por aquí viene el codo. Y en esta parte del brazo también viene algo muy interesante. Que también es paja. Así que vamos a hacer estas líneas de esta manera. Para hacer la apariencia de la paja. Y también la hacemos hacia la parte de la mano. Y hacemos posteriormente la mano. Que es muy parecida a la otra mano. Están prácticamente en la misma posición. Hacemos uno de sus dedos. Hacemos el siguiente. Y de igual manera se empiezan a esconder un poco los dedos. Como en la otra mano. Ahí está. Vamos a hacer ahora esta línea hacia esta parte. La vamos a bajar por acá. Y hacemos esta línea. Y nos vamos hacia la parte de la cintura. Camaradas. Vamos a hacerlo ahora en cámara rápida. Para hacer todos los detalles. Ya la parte de acá está mucho más fácil. Lo importante es la parte de la cabeza. Las manos. Y toda esta parte de aquí. En esto pongan mucha atención. Para que se vea el resultado que necesitamos. Camaradas. Vamos a acabar este dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Dele clic a la campanita. Para estar al pendiente cuando suba nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Camaradas. Camaradas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.